Endurecimiento por deformación y recocido. Aquí aprenderemos Mecanismos de endurecimiento por deformación Propiedad en función del porcentaje de trabajo en frío Microestructura y esfuerzos residuales Características del trabajo en frío Las tres etapas del recocido Recocido y procesamiento de materiales Bajo en caliente Con formación superplástica Aprenderemos la forma en que el procesamiento Mecánico y los tratamientos térmicos Influyen sobre la resistencia de los metales Y las aleaciones Los cuales deforman y endurecen al mismo tiempo el material El endurecimiento que se obtiene durante el trabajo en frío Se debe al aumento de densidad de dislocaciones Lo cual recibe el nombre de endurecimiento por deformación O endurecimiento por trabajo mecánico En este gráfico podemos ver la relación del trabajo en frío Con la curva de deformación Deformación plástica Vemos ahí la deformación elástica Es muy diferente A los parámetros De trabajo en caliente Relación del trabajo en frío Con la curva de esfuerzo de deformación Ahí vemos Los tres gráficos Cómo está esta relación Respecto al esfuerzo de deformación Cómo cambia Su Su deformación plástica Y su deformación elástica Como podemos ver Hasta su punto de ruptura Que tiene Tiene Por ejemplo Trabajo en frío Cada vez que se aplica un esfuerzo más alto Como vemos en este gráfico Se incrementan tanto el límite Elástico Como la resistencia a la tensión Y la ductibilidad Se reducirá Si se sigue Endureciendo el metal Hasta que se igualen el límite Elástico La resistencia a la tensión La resistencia a la ruptura Y que ya no existe ductibilidad en ese punto Ya no será Posible Volver a deformar el metal Llegando a romperse Si aplicando un esfuerzo Que sobrepase el límite elástico Original del metal Entonces diremos Que se ha endurecido Por esfuerzo Es decir Se ha trabajado en frío el metal Y al mismo tiempo Se deformó Haciendo que adquiera Una forma más útil En el caso del metal Es HC El coeficiente de endurecimiento Por deformación Es relativamente bajo Pero es más alto Para los BC Y particularmente Para los FCC Aquellos metales Con un bajo coeficiente De endurecimiento Por deformación Responden mal Al trabajo en frío Mecanismo Mecanismo de endurecimiento Por deformación Mediante la deformación Se obtiene el endurecimiento Al aumentar la cantidad De dislocaciones Y al mecanismo Para generar estas dislocaciones Se llama fuente De Fring-Rig Que consiste en aplicar Un esfuerzo mayor A la resistencia De carencia Haciendo que la dislocación Se mueva Y al encontrarse Con un obstáculo Tiende a arquearse Haciendo al final Que la dislocación Se toque a sí misma Como podemos ver En esta imagen La dislocación Ha ido avanzando Y se ha ido encontrando A sí misma Propiedades en función Del porcentaje De trabajo en frío Normalmente Se mide la deformación Definiendo el porcentaje De trabajo en frío Porcentaje de trabajo en frío Es igual al área sub cero Sobre el área final Perdón El área sub cero Menos el área inicial Sobre el área sub cero Por cien Donde a sub cero Es el área transversal Original del metal Y a sub t es El área transversal Después de la deformación Un ejemplo sería El cobre Al incrementar El trabajo en frío El límite elástico Y la resistencia A la tensión Aumenta Mientras que la Ductibilidad se reduce Cerca de cero Pero existe un límite Que ya si seguimos Aplicando trabajo en frío Se romperá Microestructura Endurecimiento Por textura Y esfuerzo Y esfuerzo Residuales Durante la deformación Plástica Con trabajo en frío O caliente Produce una Microestructura Formada por Granos Alargados En dirección Al esfuerzo Aplicado Como vemos Ahí en la imagen La microestructura Ha ido Sufriendo Un esfuerzo Aplicado Y esta Microestructura Sus granos Han ido Formándose Alargadamente En dirección A este esfuerzo Comportamiento Anisotrópico A lo largo Del proceso Los granos Giran Y al mismo Tiempo Se alargan Haciendo Que ciertas Direcciones Y planos Cristalográficos Queden alineados En consecuencia Se desarrollan Orientaciones Es decir Texturas Preferenciales Causando Un comportamiento Anisotrópico Por ejemplo En el estirado De alambre Se produce Una estructura De fibras Que se vuelven Alargadas Paralelas Al eje Del alambre Aquí En esta imagen Podemos ver Como el alambre Está sometido A un esfuerzo De deformación Por dos rodillos Pero esto es Trabajo en frío Por dos rodillos Y su microestructura Y sus granos Están Alargados En dirección Al esfuerzo Que ha sido Sometido Aquí vemos En la deformación Plástica Que ha sufrido Con la elongación Que está En dirección A este esfuerzo Podemos ver Abajo De esto El porcentaje De reducción De los De los granos De acuerdo De acuerdo A lo que Se ha ido Alargando Esforzos Residuales Los esfuerzos Residuales Se desarrollan Durante la deformación Una pequeña parte Del esfuerzo Aplicado Quizás Aproximadamente El 10% Queda almacenada En el interior De la estructura En forma De una Intricada De red De dislocaciones Haciendo que Incremente La energía Total De la estructura Los esfuerzos Residuales Pueden ser Perjudiciales O benéficos Si se aplica Un esfuerzo A la atención A un material Que ya tenga Esfuerzos residuales A la atención El esfuerzo Total Actuando sobre El Será la suma De los esfuerzos Aplicados Y residual Lo cual Tendrá Un mal soporte De carga Pero si Están almacenados Esfuerzos A la compresión En la superficie De una pieza Metálica Un esfuerzo A la atención Aplicado Primero deberá Equilibrar Los esfuerzos Residuales A la compresión Ahora la pieza Pudiera ser capaz De soportar Una carga Mayor A lo normal Lo cual Es benéfico Características Del trabajo En frío Existen Ventajas Y limitaciones En el Underecimiento De un metal Mediante Trabajo En frío O endurecimiento Por deformación Aquí en este gráfico Podemos ver Que la conductividad Eléctrica Va disminuyendo A mayor porcentaje De trabajo En frío Y el límite Elástico A mayor porcentaje De trabajo En frío Va aumentando A mayor porcentaje De trabajo En frío Se puede endurecer El material Metálico Y al mismo Y al mismo tiempo Obtener la forma Final Que se desee Mediante El proceso De trabajo En frío Es posible Obtener tolerancias Dimensionales Y terminados Superficiales Excelentes El proceso El proceso De trabajo En frío Es un método Económico Para producir Grandes cantidades De pequeñas piezas Ya que no requiere De fuerzas elevadas Ni de equipo De conformado Costoso Algunos metales Como el magnesio Hexagonal Compacto Tienen un número Limitado De sistemas De deslizamiento Y a temperatura Ambiente Son más frágiles Son más bien frágiles Por lo que Solo es posible Realizar un grado Reducido De trabajo En frío Durante el trabajo En frío La ductibilidad La conductividad Eléctrica Y la resistencia A la corrosión Se deteriora Dado que El trabajo En frío Reduce La conductividad Eléctrica En menor grado Que otros procesos De endurecimiento Cómo introducir Elementos aleantes El trabajo En frío Es una forma Satisfactoria Para endurecer Materiales conductores Como alambre De cobre Utilizado Para transmitir Energía eléctrica Los esfuerzos Residuales Y el comportamiento Anisotrópico Adecuadamente controlado Pudieran ser benéficos Algunas técnicas De procesamiento Por deformación Solo pueden efectuarse Si se aplica El trabajo En frío Por ejemplo El trasfilado De alambre Requiere que se tire Una varilla A través de un dado Para producir Una sección Transversal Menor Por ejemplo El trasfilado De alambre Que podemos ver En esta figura Que está siendo Sometida A unos dados Como nos dice El ejemplo Para que Reduzca Su sección Transversal Por ejemplo En este trasfilado De alambre Se requiere Se requiere De una varilla A través Sobrepasar El límite Elástico Del metal Para poder Causar Su deformación El esforzo En el alambre Final Debe quedar Por debajo De su límite Elástico Para evitar La ruptura Esto se consigue Solo si la deformación Endurece al alambre Al trefilar Las tres etapas Del recocido El recocido Es un tratamiento Térmico Diseñado Para eliminar Los efectos Del trabajo En frío Puede utilizarse Para eliminar Totalmente El endurecimiento Por deformación Conseguido Durante el trabajo En frío El componente Final Será brando Y dúctil Pero conservando El terminado Superficial Y una precisión Dimensional Satisfactorio O bien Después del recocido Podría seguir Aplicándose El trabajo Adicional En frío Ya que la Ductibilidad Ha sido Restablecida Recuperación A bajas temperaturas El recocido Recibe el nombre De recuperaciones En esta etapa Prácticamente No hay cambio En las propiedades Mecánicas Durece Resistencia Más bien Recupera La conductividad Eléctrica Y la densidad Cuando calentamos Inicialmente El metal Y la energía Térmica Permite que Las dislocaciones Se muevan Y formen Las fronteras De una estructura Subgranular Poligonalizada Pero sin cambiar La densidad De las dislocaciones Aquí vemos Diferentes etapas Donde Está sufriendo Un proceso De recocido Esta microestructura Recristalización La recristalización Ocurre debido A la nucleación Y crecimiento De nuevos granos Que contienen Pocas dislocaciones Cuando se calienta El metal Por encima De la temperatura De recristalización Una rápida recuperación Elimina Los esfuerzos residuales Produciendo Una estructura De dislocación Poligonalizada En este momento Ocurre la nucleación De granos Pequeños En los bordes De la celda De la estructura Poligonalizada Eliminando La mayoría De dislocaciones Dado que Se ha reducido De manera importante El número De dislocaciones El metal Recristalizado Tiene baja resistencia Pero una Elevada Ductibilidad Crecimiento Granular Este crecimiento Se caracteriza Por una Diminución gradual De la resistencia Del material De acorde Con el incremento En el tamaño Del grano En tanto Que la fuerza Que impulsa La recuperación Y la recristalización La energía Amancelada De trabajo En frío Aquí en esta imagen Pueden mover Las etapas De recristalización Para una Elevada Ductibilidad Recocido Y procesamiento De materiales Servicio A alta Temperatura Ni el endurecimiento Por deformación Ni el endurecimiento Por tamaño De grano Son apropiados Para una Aleación Que ha de utilizarse A temperaturas Elevadas Cuando un metal Trabajado En frío Se pone En servicio A altas Temperaturas La recristalización Causa De inmediato Una catastrófica Reducción De la resistencia Además Si la temperatura Es lo suficientemente Alta La resistencia Continuará Disminuyendo Debido al crecimiento De nuevos granos Recristalizados El trabajo En caliente Es la deformación Del material Por encima De su temperatura De cristalización Durante el trabajo En caliente El metal Se está recristalizando Continuamente La ausencia De endurecimiento No hay endurecimiento Durante la deformación Por trabajo En caliente La cantidad De deformación Plástica Es casi Ilimitada De reducir De reducir Una placa Muy gruesa Hasta llegar A una lámina Delgada En una serie De operaciones Continuas Debido a que El metal Tiene baja Resistencia De cadencia Y gran ductibilidad A temperaturas Elevadas Aquí vemos Este material Que ha sido Sometido A una deformación Que pasa Por dos rodillos Pero este trabajo Es en caliente Este endurecimiento Por trabajo En caliente Su deformación Plástica Es casi Ilimitada Por la temperatura Y tiene una gran ductibilidad Por su baja resistencia De cadencia Y así puede ser sometida A varios procesos De laminado Como por ejemplo Las planchas metálicas Acabado superficial El acabado superficial Suele ser más pobre Que lo obtenido Por trabajo En frío Con frecuencia El oxígeno Reacciona con el metal De la superficie Formando óxido Que son forzados Sobre la superficie Durante la conformación Conformación superplástica Cuando son tratados Térmicamente Y procesados De manera especial Algunos materiales Pueden deformarse Uniformemente De manera excepcional En algunos casos Más de mil por ciento Este comportamiento Se conoce Como superplasticidad Se requiere Condiciones especiales Para que un material Muestre El comportamiento Superplástico El material Debe tener Un tamaño De gran uniforme También se describió Que un sistema De aleación En dos fases No era requisito Previo El material Debe tener Una elevada Acesibilidad A la velocidad De deformación La velocidad De deformación Debe ser baja